El concierto de Rosalía en el Zócalo fue esperado por cientos de fans desde su anuncio el 10 de abril. Sin embargo, la cantante española se debía presentar a las 20 horas, al pasar los minutos no había señales de que apareciera, por lo que sus fans empezaron a preocuparse, lo que provocó molestia entre sus seguidores, pero la cantante se disculpó y lloró en el escenario agradeciendo el cariño del público Rosalía dedicó unas palabras al público mexicano. México quiero que sepas que estoy muy orgullosa del cariño que me has dado desde el inicio de mi carrera dijo la cantante española y deleitó a los asistentes con una versión de la popular canción Blinding Lights a su vez los fans corearon una de las canciones más escuchadas del 202 algunos fans a pesar de que admitieron que, por ser un concierto gratuito, podría tener una producción más sencilla, señalaron que no pensaron que durara poco más de una hora solamente si y todos los seguidores de la cantante pudieron disfrutar del concierto en total, duró una hora con 10 minutos aproximadamente Rosalía no ha publicado nada sobre su reciente presentación en el Zócalo.